¿Qué es la conferencia musical? La conferencia musicalizada sobre la dulzaina en Zamora y su relación con las zonas limítrofes de León, hablaron también de dulzaineros zamoranos antiguos que venían a tocar en fiesta, romerías en la provincia de León. Aún le recordamos por sus intervenciones en pasadas ediciones de estos encuentros provinciales de León, ya han intervenido en otras localidades. Alberto ha sido profesor de algunos de nosotros y referente y modelo a seguir para todos. Es profesor de música especializado en folclore y etnomusicología, coordinador durante muchos años de la Escuela de Música de Zamora. Él ha sido el primero, el pionero y el ejemplo a seguir para los que, como nosotros, aman la cultura y la música tradicional. Bueno, les dejo ya con ellos y nada, les pido un fuerte aplauso porque es un placer y un orgullo y un honor tenerles entre nosotros. Un aplauso para los que, como nosotros, es un placer estar aquí en Carrizo de la Ribera. Ya hemos estado esta mañana aquí en el monasterio, dando una conferencia, hablando de la dulzaina de Zamora y su relación con la provincia de León. Haciendo toques antiguos y hablando con la gente acerca de los ritmos, de las escalas, de la manera de articular la dulzaina antigua, que se parece un poco también a la gaita de Foley. Sin embargo, para la tarde-noche, pues traemos otro tipo de temas, más de la dulzaina semiprofesional o profesional, que también tuvo esa faceta en Zamora. Vamos a comenzar con una entradilla, Cabañales, Diabolus y Dulzaina, que yo compuse en 1987 aproximadamente, y que fue un premio del Ayuntamiento de Segovia en 1991 con motivo del centenario del nacimiento de Agapito, Marazola. Para todos vosotros, entradilla, Cabañales, Diabolus y Dulzaina. A la caja, Mario Martínez Roncero, que es el profesor de percusión y coordinador actual de la Escuela de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Y el corosón que es el momento musical de Fútbol de Iba. Porque efectivamente, cuando lo escribí, lo llamé así, Diabolus y Dulzaina, porque es endiablado. Porque toca toda la textura del instrumento, desde las mot externas raves hasta las más agudas y todas las llaves de la dulzaina. Bien, pasamos ahora a unas jotas que nosotros aprendimos de una saga de dulzahineros llamados Los Jatas, que eran de Comonte de la Vega, muy cercano aquí a la provincia de León, y bueno, Alfredo Ferrero ya tocaba con su padre, que se llamaba igual, y luego formaron pareja los hermanos. Alfredo Ferrero y Saturnino Ferrero, que tocaba muy bien la caja, pero en determinado momento de la grabación pasó a coger la dulzahineros y nos tocó esta maravilla de Jota del Órbigo, que de alguna manera debió de aprender por esta zona, o así nos la tituló, Jota del Órbigo, del repertorio de Los Jatas, Saturnino y Alfredo Ferrero. ¡Gracias! Música Seguramente en el ritmo de la percusión al menos, y quizás en algún giro melódico, habéis podido comprobar la semejanza con algunas músicas. Bien, vamos ahora al repertorio de Gerasio Quintana, que fue una persona que nació en 1902 y falleció en 2010. Él vivió 107 años. Entró en la manda de su pueblo en 1914 como clarinete, siendo niño, y la dirigió luego durante más de 75 años. A este hombre le dieron un premio como autónomo, la Junta de Castilla y León, y él era albañil, y nos dijo que él toda la vida había puesto adobes y al final de su vida cuatro ladrillos. Este hombre tocaba magníficamente bien la caja, pero luego también clarinete, requinto, etc. Le había enseñado música un italiano, Ramón Coggiola, que había venido a Zamora con una compañía de músicos que se refugiaron en Zamora de la Primera Guerra Mundial. Este Ramón Coggiola, luego, para ganarse la vida, se metió sacristán y tocaba el órgano en el pueblo de Prado. Pues bien, este es el que le enseñó música, y a nosotros, de alguna manera, nos transmitió la dulzaina más profesional que hemos podido tener. Para todos vosotros, uno de los toques más bonitos de la provincia de Zamora, la Rueda de Villamayor de Campos. ¡Charo! ¡Charo! ¡A mí, charo! ¡Charo! 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 ¡Gracias! 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 Bien, vamos a tocar ahora un tema bastante menos conocido. Ángel Pinto, que tocó en Zamora en los años 70-80, yo lo pude conocer, cuando quería lucirse, tocaba un tema que llamaba la columbriana. Esta columbriana la tocaba con Dulceina Sola. Cuando he ido a mirar realmente para transcribir y enterarme bien de que era aquello que tocaba para lucirse, resulta que estaba tocando una colombiana de Antonio Molina que cantó en la película Puente de Coplas en 1969. Y yo dije, ¿y cómo puedo hacer yo para poder tocar la columbriana esta en los escenarios y todo esto y tal? Compuse una especie de rumba que va por delante y por detrás de tal manera que le hacemos a la columbriana un bocadillo, ¿vale? Tiene otra música por delante y otra música por detrás. Y yo la titulé columbriana de Olivares, que era el barrio pesquero en Zamora, y también la subtitulé como una alondra. Entonces es lo que vamos a tocaros ahora. Columbriana de Olivares como una alondra que contiene esa colombiana que cantaba Antonio Molina en esa película. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a despedir con una Jota, Jota de Pedro Pasalodos. Pedro Pasalodos fue un dulcenero de Pedrosa del Rey, provincia de Vallauri, que tocaba con su hermano Manuel Pasalodos, que era el abuelo de Rafa Pasalodos. Todos conocéis la profesión de los hermanos Pasalodos, que además eran cacharreros, pero los abuelos eran muy finos con la dulzaina. Por ahí se cuenta que estuvieron en algún teatro en Madrid, pues algo así como más de una semana tocando a diario. Esta Jota realmente es especial, como os digo, y bastante difícil. Jota de Pedro y Manuel Pasalodos, los abuelos de Rafa, que todavía ha venido a nuestra escuela y toca magníficamente bien también la percusión y la dulzaina. Con esto os decimos hasta siempre, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Gracias. 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 Gracias.